Vida Film de Monfe y Jó Domingo, por la tarde sin saber qué hacer Cambio canales, uno tras otro no hay nada que ver Intento leer un libro que alguien me prestó Una tras otra, devoro líneas sin notar sabor Tratando de batirme un domingo más Salgo a relacionarme con la humanidad Y encuentro en mi arbitrario caminar Tantas personas y animales a los que mirar Son, son, son criaturas a todo color Con vidas llenas de escenas, tierras y otras de dolor Dirigiendo sus vidas como un teléfono Secuencian su existencia de principio a fin Dibujando sus vidas como animación Empiezan cada día A gritar acción 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 Acción